Este yo no, Tito. Este yo no. Ya. Ay, mi sobrina me muero chibuela. Sería terrorífico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chequeé esta elegancia, compadre. Eh, familia, su atención, por favor. Ay, no, Tito, ¿para qué haces eso? Tito, por favor, no es necesario que anuncies que vas a ir al baño, ¿eh? Ay, Barrabás, metete tu caquetá nomás, tranquilo. No, 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 le juro que no es eso. Déjenlo hablar, pues. Ay, seguro va a decir alguna pachotada. Pepe, compadre, familia toda, pero sobre todo don Gilberto. Dios. Sí, sí, don Gil. Quiero que me conceda el honor de cortejar elegante y debidamente a su bella hija Teresa. No necesito nada más para comprenderte y sentir lo que más quiero. Y junto a una sonrisa me acelera el corazón y poco a poco te haces dueña de mi amor. Perdona, Tito, pero creo que no me he lavado los oídos esta mañana y no he escuchado muy bien. Además, esa bulla que viene de afuera. Son las amigas de la Shirley haciendo barulho. ¿Les digo que se callen? No, no es necesario, Félix. Yo puedo levantar la voz. Don Gilberto, quiero que me dé permiso para cortejar a su bella hija Teresa. ¿Qué, qué, qué, qué quieres que... ¿Alguien quiere un cafecito o algo más? Nadie se mueve de la mesa. Bernabas, creo que es muy cercano para tus chistes, Montes, ¿no? Tito, por favor, piensa bien lo que vas a decir. Lo he pensado bien, Charito. Por eso estoy aquí, delante de toda la familia, pidiéndole a don Gilberto que me dé su bendición para... Papito, papito, no le hagas caso al Tito. Seguro ayer tomó un montón y sigue borracho y por eso está hablando sandeses. Así es, Teresa, estoy borracho. Pero de amor. Tío, diga algo, pero... ¡Bendeje que mi compadre hable! Familia, estoy enamorado de Teresa. Y si su señor padre me da permiso, quiero cortejarla como se debe. He dicho. Tito, si tú crees que este cuerpo caribeño te va a hacer caso, estás muy equivocado. Pierdes tu tiempo pidiéndole permiso a mi papito para que me cortejes. Yo no pienso aceptarte. Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es de este planeta. Un loco amor, eso eres tú. En mi vida. Tía, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura, sobrina. Tito, es un mamarracho de hombre. Un poca cosa. Yo estoy esperando a mi príncipe azul y estoy segura que cualquier momento va a llegar. Así que demos por finalizada esta conversación y sigamos con el desayuno que se va a enfriar. Hijita, hijita. Espera un ratito. ¿No crees que el Tito merece una oportunidad? Teresita. Es hora de quitarnos la venda que cubren nuestros ojos. No se puede tapar el sol con un dedo. Todos sabemos lo que Tito siente por ti. Y si está dispuesto a pedir permiso y hacer las cosas como se deben. Papito, tú no puedes estar diciendo eso. Hijita, yo he visto cómo te ibas apagando poquito a poquito. Tito, y mira, Tito, hasta la cara de tarambana ya se le fue. Sé que todos piensan que soy un viejo chocho, pero... Este viejo chocho ha vivido mucho. Y sabe reconocer el amor verdadero. Gracias, papá. Mi tía, Tere y Tito tienen derecho a ser felices. Gracias, hijita. Mejor no. Es verdad. Tengo derecho a ser feliz. Con un hombre de verdad. No contigo, Tito. Tú y yo somos como el agua y el aceite. Además, tú me caes mal. Olvidemos todo esto. Imaginemos que esta conversación nunca existió. Pásame el pan con camote, ¿ya? Teresa Collazos. ¿Quieres ser mi enamorada como Dios manda? Te miro simplemente, no me... Te lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres ser mi enamorada como Dios manda? Y el medio pedo de barrabados. No sabes mo' chafo, pero ya te he hecho a ti en mi feo. ¿Qué? Que conste... Que tienen mi bendición. Don Gilberto, Charito, Pepe, sobrinos... Tere... Yo... Solo quiero decirte... Que podrán pasar mil años... Pero yo nunca... Voy a dejar de amarte. Dicho esto... Les pido que continúen con su desayuno. A mí ya se me quitó el apetito. Bueno, les pido eso. ¡Tito! ¡Tito! Es verdad... Que a pesar que pasé... Millones... Y millones de años... Que la Tierra... Cambie de lugar... Que haya más planetas en el espacio... Y que todos estemos muertitos... Bien muertitos... Tú me seguirás amando, Tito. Sí, Tere. Papito... ¿Le das permiso al Tito para que me corteje? Ya dije que sí, caray. Tito... Tere... A ver, a ver, a ver... Un momentito, un momentito. Como se habrán dado cuenta... Yo ya hablé con mi compadre. Sin embargo... Hay algunas cosas que tenemos que resolver... Antes que yo pueda dar mi consentimiento oficial. Tere... Deja que hable mi compadre. En mi vida... Con una sonrisa me iluminas... Y juro amarte para siempre, amor. ¡Suscríbete al canal!